Bueno, nosotros empezamos ya hace un tiempo, más o menos el 13 de marzo, que empezamos con el operativo repatriación, que eso involucraba tener colectivos que iban al aeropuerto y a la terminal a buscar pacientes que si bien ya los habían encontrado y no estaban en riesgo, pero bueno, los choferes era lógico que podían tener algún tipo de preocupación al trasladarlo. Entonces nos juntamos, hizo un comité de emergencia acá, sanitaria acá en la empresa y todo, evaluamos las distintas medidas y resolvimos ponerle un plástico a eso, todo en la parte de atrás, porque como no subían pasajeros normales, digamos, ahí comunes, uno podía ponerle el plástico atrás, entraban por las puertas traseras, y aparte le compramos barbijo, guantes y también un equipo blanco para que lo cubriera completamente al chofer con una japa. Eso nos dio la idea para trabajar con las otras unidades y hacerle, en este caso, una especie de cabina, salvando las distancias con la del metro también, pero una cabina que le cierra al chofer, es una puertita que abre y que cierra, que se hace con caño y con plástico, es un PVC cristalino que se utiliza, le damos guantes, le damos los barbijos y le damos también amonio cuaternario, diluido, que eso sirve para que cada tanto, cada vuelta, esté limpiando su volante y los instrumentos que toca. Y aparte, cada vez que se hace una queda, que cuando viene el chofer a quedarse acá en la empresa, que tiene su descanso, se le hace una desinfección total al coche y en la noche otra más importante. Cabe destacar que, bueno, todas estas medidas han sido implementadas por los mismos empleados de acá, en consenso con el gremio de la UTA también, y en la parte de Chapería han estado trabajando y han podido hacer perfectamente esa estructura ahí que permite ahora aislarlo a los pasajeros del profesional, sabiendo que nosotros somos un sistema primordial también en este momento, en esta pandemia.